En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Shimus Christum surrexise. O sea, estamos absolutamente convencidos de ello. Lo sabemos bien. El verbo shirex quiere decir, si pudiésemos hablar así, que se conoce algo casi con una certeza científica. Pero esto que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, si no tuvo ningún testigo, si no hay pruebas empíricas ni documentales. Que la certeza de la fe es mucho más rotunda que todas las certidumbres o seguridades apoyadas por argumentos que caben dentro de nuestros parámetros humanos. La certeza de que Cristo ha resucitado es lo que da sentido a nuestra vida. No como una autosugestión. No como una creación literaria o un género de los libros sagrados. No como un convencimiento recíproco de la comunidad primitiva que quería prolongar una suerte de presencia espiritual de su maestro en medio de ellos. Mal hayan los modernistas que propalan todas estas doctrinas, tan diabólicas como ridículas, desde hace más de un siglo. Son necedades. ¿Cómo iba a expandirse la Iglesia? De la manera absolutamente prodigiosa como esto se realizó. Si la resurrección de Jesucristo hubiese sido una autosugestión de doce o de los quinientos a los que también se apareció en una ocasión, en los cuarenta días en que estuvo haciéndolo hasta su ascensión al cielo. No es posible que unos pescadores rudos y cobardes que le habían negado y abandonado, después, no sólo por obra de la resurrección que palparon en aquel cuerpo llagado del hombre que comía con ellos y les saludaba dándoles los buenos días desde la orilla del lago de Genesaret, sino sobre todo por obra del Espíritu Santo, que descendió sobre todos ellos presididos por su reina María Santísima en el Cenáculo, por obra de todo esto, ellos echan a todos los caminos del mundo entonces conocido y transforman una civilización grecolatina con toda su riqueza cultural y con toda su podredumbre moral en una civilización cristiana con todo su florecimiento primaveral de santidad, de obras en beneficio de la humanidad en todos los campos imaginables. Esa civilización cristiana nacida de la judía que ha estado en nuestra sociedad presente y la ha inspirado durante muchos siglos, hasta hace dos o tres más inmediatamente con la Revolución Francesa y cuatro o cinco con la herejía luterana, en que todo empieza a resquebrajarse. Y vienen las divisiones de los hombres y de los pueblos y los nacionalismos exacerbados y las guerras de religión y las luchas por el poder y la sordera a la voz de Dios. Y así tenemos hoy una vieja Europa en la que apenas hay ya vestigios de la cristiandad, porque incluso las grandes catedrales que el hombre levantó en honor de su creador arden misteriosamente o son profanadas y combatidas en otros lugares. Estamos todavía viviendo de las rentas. ¿Por qué? ¿Por qué esta languidez mortecina entre los católicos? ¿Por qué este acobardamiento pábido? ¿Por qué esta indefinición en todo sentido? ¿Por qué, digámoslo de una vez, este liberalismo de quien, aunque cree en Dios, o diga creer en un Dios que se ha hecho a su medida según una religión a la carta, después vive como si él no existiese, aunque acuda a misa y se considere a sí mismo ese tal buen católico? ¿Por qué asistimos a este fenómeno? Sencillamente, porque no estamos convencidos de que Cristo vive, de que ha resucitado y de que es nuestro Rey. Sencillamente, todo esto sucede. La corrupción de la juventud, la destrucción de la familia, el desastre en la educación, los sistemas políticos que combaten al hombre con el aborto, con la eutanasia, con el divorcio, con formas aberrantes de unión a las que llaman matrimonio. Todo esto sucede porque los católicos hace tiempo que no dicen, cantando y sonriendo y abrazándose unos a otros, simus Christum surrexise. Sabemos, estamos absolutamente convencidos de que Cristo ha resucitado y, por tanto, la batalla está ganada y, por tanto, la vida ha vencido a la muerte y, por tanto, la gracia flota sobre el pecado y, por tanto, Satanás será encadenado para siempre en los infiernos y las fuerzas del mal no prevalecerán. Pero no podemos decir nada de esto si no estamos íntima, firme, profundamente persuadidos de que Cristo, nuestro bien, ha resucitado para no morir ya nunca más. Por eso, hermanos, este domingo es el fundamento de todos nosotros y si venimos a misa los domingos es porque cada domingo es como una salpicadura dorada del domingo de Pascua y porque necesitamos que éste se prolongue en todos los del resto del año como reviviendo la ilusión de aquellas mujeres, benditas ellas, las únicas valientes en la pasión y en la resurrección que muy de mañana fueron al monumento, al sepulcro, aún indecisas porque no sabían quién podía correrles a aquella piedra enorme para entrar a ungir con más delicadeza siempre, mujeres, el cuerpo destrozado de aquel hombre al que amaron tanto. Ellas sí estaban convencidas y por eso no tuvieron que discutir mucho con los ángeles cuando les vieron y quisieron convencerlas. No hacía falta ya más que unas pocas palabras. No temáis. Vosotras estáis buscando a Jesús el Nazareno, el que ha sido crucificado, pero mirad que ha resucitado. No está aquí. Este sí es el lugar donde le habían puesto. Y sabiendo los ángeles que aquellas mujeres a las que los apóstoles consideraron exaltadas y precipitadas, no necesitaban más argumentos, siguieron diciéndoles. Pero mirad, id y decid a los discípulos y a Pedro, el cabeza del colegio apostólico, que él os precede en Galilea y allí le veréis como él os dijo. Hermanos, vamos a Galilea. Galilea es el primer amor. Galilea es el recuerdo inmarcesible de aquel encuentro nuestro original con Cristo. Galilea es el brillo de sus ojos reverberando en los nuestros. Galilea es el latido de su corazón. Galilea es la pureza. Galilea es el espíritu de las bienaventuranzas. Galilea son los cojos que andan y los ciegos que ven y los leprosos que quedan limpios y los niños que son acariciados por aquella mano vigorosa y purísima del rabí, dulce, el Galileo. Galilea es la iglesia en lo grande y en lo pequeño, la iglesia doméstica que es la familia. Galilea es el redescubrimiento para las religiosas del espíritu de sus fundadores y es el volver a la inspiración en este caso de la Santa Madre Teresa de Jesús y a la pobreza y a la pequeñez y al encerramiento y al desasimiento de todo lo criado y al amor de unas con otras y a la humildad verdadera que se vivía en aquel palomarcito de la Virgen Nuestra Señora el convento de San José de Ávila que fundó Doña Teresa de Ahumada en la ciudad de los caballeros. Galilea es el encuentro con estos, con los santos, con los amigos de Dios. Galilea es una conversación con un conocido o un familiar que necesita acercarse a Cristo. Galilea es una buena confesión. Galilea es la comunión frecuente, mejor aún diaria. Galilea es la lectura espiritual en nuestra casa para no dejar de formarnos concediendo más tiempo a alimentar nuestro espíritu que a perjudicarlo con la televisión o el Internet. Galilea es desterrar la murmuración. Galilea es sembrar la verdad y la paz y la reconciliación. Galilea es ser el más competente en mi trabajo y no ceder a la pereza. Galilea es odiar con verdadera repugnancia la lujuria y la avaricia y la codicia y la gula. Galilea es una vida nueva. Id a Galilea. Allí veréis a Jesucristo. Y si es que perdemos el camino, pidamos que nos lo indique aquella loca de amores convertida y totalmente renovada de la que Jesús había echado siete demonios y por tanto después no tuvo respeto humano para tirarse a sus pies benditos y romper ante ellos el frasco de alabastro lleno de ungüento carísimo de nardo. Y a María Magdalena preguntaremos con esta secuencia tan hermosa que acabamos de cantar. Dignobis, María. Quid vivis, timbia. ¿Qué has visto, María, por el camino? Dínoslo. Y ella nos responderá sonriendo con una mirada virginizada la de quien ha visto regenerada la virginidad perdida. Ella nos responderá sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angélicos testes sudario med vestes surrexit Christus pesmea precheret vos in Galilean. Esto es lo que he visto, hermanos míos. El sepulcro del Cristo viviente y he visto también la gloria del resucitado. Los testigos para mí han sido ángeles y además de ellos el sudario y los vestidos perfectamente colocados en un rincón por nadie que hubiera robado su cadáver. Por tanto, sigue diciéndonos en un estallido de júbilo aquella mujer apasionada de amores por el divino crucificado a cuyos pies había estado enjugando su sangre dos tardes antes. Surrexit Christus pesmea resucitó Cristo mi esperanza Él irá ante vosotros a Galilea. Por tanto, id a Galilea y en Galilea tendremos sosiego y paz alegría y fortaleza consuelo y esperanza caridad en medio de un mundo de odio. En Galilea encontraremos a Cristo y sabremos que todo va bien. Durante los siglos de la Edad Media se desataron en Europa muchas pestes. Entonces se llamaban así y no con estos nombres más rimbombantes o interesados de COVID o Plandemia. Perdón, no sé si se dice pandemia. Y entonces ante aquellas pestes se hacía totalmente lo contrario de lo que hemos hecho ante esta epidemia incomparablemente menor en sus proporciones que aquellas que llenaban las calles de cadáveres. O sea, se rezaba mucho más, se abrían las iglesias, se hacían procesiones por las calles encabezadas por los obispos descalzos y se oraba porque se tenía presente a Dios en la sociedad puesto que la gente temía más perder el alma que no el cuerpo. En aquellos siglos fue terrible la peste negra del siglo XIV desatada también en lo que hoy es el Reino Unido y tuvo comunicaciones inefables del Salvador una mística inglesa Santa Juliana de Norwich a ella le dijo el Señor All shall be well and all shall be well and all many of things shall be well todo irá bien hija mía mira que todo acabará bien y que toda clase de cosas terminará bien esto es lo que nos dice hoy el resucitado no temáis todo se pasa Dios no se muda no os dejéis aterrar ni amordazar si es que tenéis que andar por las calles e incluso en la iglesia como si fuese carnaval que esto no suponga que os tape en la boca para proclamar que Cristo es Rey y es el único que merece ser servido y que cuando todos los demás van bajando uno tras otro al sepulcro y van siendo cubiertos por las cenizas del olvido Cristo Rey sigue atrayendo el amor de todos los corazones y al final reinará haciendo de sus enemigos escabel de sus pies todo esto nos enseña el domingo solennísimo santísimo sacratísimo de la resurrección de Jesucristo acojámonos a la escuela de María Inmaculada ella nos enseñará a orar esto es lo que nos hace falta para encaminar nuestros pies a Galilea y para poder decir en medio de tantas incertidumbres y relativismos subjetivistas simus Christum surrexise sabemos que Cristo ha resucitado ha vencido y por tanto terminamos diciéndole a él tu novis victor rex miserere tu oh Rey vencedor ten misericordia de nosotros amén aleluya